Ustedes creen que soy horrible. ¿Cómo sufriste? ¿Cómo sufriste? Era broma. Te ves más linda, ¿sí? Tengo que irme. Gracias. Espera. ¿Entonces ya somos amigos? El viento y el otoño siempre son amigos. Adiós. 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 Hasta pronto, mi herida. ¿Qué pasa cuando el amor te abandona? Contéstame, por favor, contéstame. ¿Qué pasa cuando el amor te abandona? Así que el amor te abandona. ¿El amor podrá abandonarte? ¿No serás tú quien lo abandona a él? Yo no lo estoy abandonando. ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? No, no, no. ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? ¿Qué? ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? ¿Qué pasa cuando el amor te abandona a él? misma. Así hago yo porque estoy solo. Eh, corrección. Lo estaba antes de conocerte. Tengo que irme. Tengo que irme. No podrás seguir evadiéndote siempre.